El politito, diablo. Ni tan lata las trampas, ni tan largo el brincón. Pues este era un señor y estaba en su casa y llega un día su hija hermosa norteña del norte. Digo, es que hay norteños del sur, ¿sí? Los de Guatemala son del norte del Salvador, por ejemplo, ¿no? Y ya sabraste, bueno, en total llega la muchachita ahí. Y ahí está el señor, dice, ¿qué pasó, mija? Dice, ¿qué pasó, papá? Vengo a pedirle pericio, ¿qué hay que hacer, mija? Se dice que el vecino. El vecino me invitó a salir con él a pasear en la noche. Ese desgraciado, pelado, apestado, méndigo, impactado. Siempre anda como pensando cosas que me convienen. Dice, ay, papá, usted todo lo termina en nada. Dice, ha fregado, no me había fregado. Dice, pero, no, 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 usted salí con ese mugroso muerto de hambre. Dice, ay, papá, yo quiero salir con él, muchacho, déjeme salir, pues, con él, muchacho. Dice, bueno, lo voy a dejar, nomás, ¿por qué no diga que soy un padre de esos que no comprende la juventud de orar? Porque soy el diablo, mija, soy el diablo. Es malo, así como va a estar el asunto, es infeliz, mugroso, se la va a llevar a que cene en algún lugarcillo. Dice, pues, sí, me invitó a cenar. Y después se la va a llevar a bailar. Y después, si no tiene lana, se va en el mejor lugar después de ver un show de gorra, el méndigo. Lo va a llevar a otro Jorge Negrete a ver ahí. La grabación de fábrica de risas. Puro comediante, bueno, el que está mejor es uno panzón alto, moreno, tal Rubiel. Está guapo el desgraciado, es de otro planeta, pero... Ya saliendo, después de que la tenga risi, risi, ahí con los comediantes del público maravilloso. Y uno con otro güey así, jetón, como que le trajeron una fuerza que está acá. Entonces, después de él, se la va a llevar a cenar, aunque sea tacos, pero la va a llevar a cenar, que es para estar a la moda. ¿Y yo qué hago? Pues sígale, pues, váyase con él. Y me los como, sí, usted cómaselos. ¿Y luego qué, pa? ¿Y luego qué? Después de los tacos le va a decir que, ¿por qué no van a un lugar para que estén platicando íntimamente a solas? Sí, ¿qué hago, pa? Se vaya con él, para que vea que no le tiene usted miedo. Usted es mi hija civilizada, confío en usted. ¿Y luego qué, pa? Se la va a llevar a uno de esos lugares, feos. Cuatro letras. Sí, son cuatro letras, porque el H siempre está fundido en esos mugreros. Se vaya, pa, ¿cómo sabe usted de la vida? ¡Claro que sí! Soy el diablo, Viviana, soy el diablo. Se la va a llevar para allá y le va a decir que nomás van a llegar allá, pero que no van a hacer nada. Se vaya, ¿qué hago? ¡Vaya! Le digo, hombre, vaya. A veces mi hija, hombre, le tengo confianza. ¿Y luego qué hago? Ya cuando estén allá. El muy méndigo va a sacar una botellita por ahí de algún licorcillo. Y luego yo, ¿qué hago? ¡Déle un trago, mijo! Y luego ya con una copita y una copita se la va a acercar y le va a querer hablar así bonito al oído. Usted se va a poner chinita, chinita. Dice, ¿ah, yo qué hago? ¡Usted déjese, goce, disfruta, tranquila! Le va a empezar a dar besitos y usted déjese. Le va a querer, como todos los hombres jóvenes, le va a querer meter la lengua en la oreja. Sabe a cerilla, la cosa de esas. Se apague, ¿qué hago? ¡Usted déjese, hombre! ¡Disfrute, hombre! Tiene que ir conociendo de la vida. Soy el diablo. Prefiero a que conozca de una vez a que luego la tomen por mensa. Y luego, ¿qué, apa? Y luego, mija, este desgraciado va a poner la luz así como a la mitad y se va a empezar a quitar la ropa. Se va a empezar a quitar todo. Al último se va a dejar los chones. Bueno, de lo desesperado que van a dar, usted lo va a ver, se los va a querer quitar así como rana con comezón en las ancas, así como... Y yo así que usted también, que se quede más ligera de ropa. ¡Ay, apa, ¿yo qué hago? ¡Usted quítese la ropa! ¡Quítesela! ¡Hay que ser moderno! ¡Para que vea el baboso ese que la tengo bien tragada! ¡Ay, apa, qué moderno! Y luego, mi hija, es infeliz, ¿no? Es infeliz, ¿no? Va a querer abusar de usted. Si hay apa, ¿yo qué hago? ¡Ay, si no! ¡Ay, si no! ¡Oígamelo bien! ¡Pero óígamelo bien! ¡Ay, si no! Porque abusa de usted y la deshonra a usted. A mí, que soy su padre. A su madre, que Dios está en los cielos vivianita, vivianita. Y a todas las familias que nos deshonra. Ándale, pues, váyase. Acá la espero. Se va la Viviana, imagínate. Regresa como a las seis de la mañana, señor. Con esa mirada perdida de algunas chicas después de... Como dijera José. ¡Soy tu primera vez! Y el papá. ¿Dónde andabas, Viviana? Te dolo la mano, te tomo la pata. ¡Ahora, va a ser! ¡Ay, papá! ¿Cómo sabe a usted de la vida? ¡Claro que sé de la vida! ¡Mira más! ¿Qué cara... ¿Qué le pasó? Todo lo que usted me dijo, padre. Todo. Yo veía su carita así en el aire, diciéndome todo. Parecía película. Cuéntemelo. Sí me llevó al teatro. Sí estaba el Jaime Rubiel. Sí es el mejor del México. El público, sí, maravilloso. Uno que otro güey jetón también había. Pero mire, papá, todo lo que usted me dijo. Sí, después de ahí, me llevó a los tacos, como usted me dijo. Y después me dijo que nos fuéramos a un lugar, pastor. Como usted me dijo, padre. Todo lo que usted me dijo. Es el diablo, padre. Usted es el diablo. ¿Y si no llevó al güey? ¿Y si estaba fundida la H? ¿Y usted qué hizo? Pues fui con él. ¿No me dijo que esté afuera? Pues fui con él. ¿Y luego usted qué hizo? Pues nos metimos y ahí estábamos. Este... ¿Y si sacó el pomo? ¿Y usted qué hizo? Pues le acepté la copita. ¿Y luego qué hizo? Pues como usted me dijo, padre. Todo lo que me dijo, igualito. Todo lo que me dijo. Me habló acá. Y sí, la lengua. Todo. ¿Y luego qué, mija? Luego sí se quitó la ropa. Ok, pa' estar más ligero. Sí parecía rana con comezón en la Santa. ¿Y luego qué, mija? Pues me quité la ropa. Y se la quitó. Pues no me dijo usted que le enseñara que estaba bien tragada. Sí. ¿Y luego qué, mija? Pues como qué. Quiso abusar de mí. ¿Y usted quiso? Dice, no, pa'. No, porque usted es el diablo. Me acordé de lo que me dije. No, impasa el diablo. Este infeliz quiere abusar de mí. Y no lo dejé, pa'. Dice, ay, esa es mi hija. Qué bueno que no lo dejé. Que no lo dejó. Dice, sí, no. Que abuso yo de él. Lo deshonré a él, a su papá, a su mamá y a toda su familia. ¡Gracias! ¡Gracias!